Aunque Hollywood ha sido el gran exportador del sueño americano, Jodie Foster centra en la derrota su tercera película como directora, The Beaver, un filme protagonizado por Mel Gibson y que ha sido presentado en el reciente Festival de Cannes. Esta es la historia de Walter Black, una persona tremendamente deprimida. La obra bucea en las luces y sombras del fracaso para contar la vida de Walter Black, cuya vida se desmorona tras divorciarse de su mujer, a la que da vida la propia Jodie Foster. ¿Y eso qué es? Un cerebro. Mamá dice que el tuyo se ha roto. Las tragedias te ayudan a comunicarte. Son lo que te hace darte a los demás y darles un abrazo. Simplemente hay que entender que la vida es dura. Walter Black pasea sin rumbo por la calle cuando encuentra una curiosa marioneta con forma de castor que cambiará por completo su vida y la de todos aquellos que le rodean. El hijo mira a su padre y no le importa que tenga esa marioneta en la mano. Simplemente se alegra de haberlo recuperado. Si alguien está feliz, no debería importarnos la manera en que lo ha conseguido. Tras este proyecto más personal, Jodie Foster retomará ahora su carrera como actriz con dos atractivos proyectos, Carnage de Roman Polanski y Elysium junto a Matt Damon. Pero te quiero a ti, no a él.